No sé qué me está ocurriendo, no sé qué me está pasando Pero entro en una tienda y se me pega la cosa a la mano Los bolsitos que me llenan de objetos que luego se me olvidan de pagarlos Porque como dice mi madre, siempre he tenido los dedos muy largos Me mango un peluco, me mango un tránsito, me mango un café, me mango unos zapatos Me mango un jeté, me mango un bachete, me mango un bachete Mango en la relojería, también mango en el super Mango a plena luz del día, la gente me tiene más miedo que al luz Me mango los grandes armacenes, también mango en los pequeños Y una vez me mangué una moto y todavía me está buscando dueño Me mango un peluco, me mango un tránsito, me mango un café, me mango unos zapatos Me mango, no diga, no diga Me mango un jeté, me mango un machete Watch out, fuck go ¡Una! ¡Una! ¡Me mando un peruco! ¡Oh! ¡Me mando un francito! ¡Ey! ¡Me mando un cassette! ¡Macho! ¡Me mando unos zapatos! ¡Ey! ¡No digas lo único! ¡Ey! ¡Me mando un set! ¡Ey! ¡Me mando un machete! ¡Macho! ¡Mango! ¡Ey! ¡Mango en la tienda de bico! ¡Mango en la gasolinera! ¡Mango, bolso, cadena! ¡Y soy un monstruo mangando cartera! ¡No te pongas a mi vera que te limpio los bolsillos! ¡Y si entro en una iglesia, a mí te he llevado al cepillo! ¡Muego! ¡Me mando un peluco! ¡No! ¡Me mando un tránsito! ¡Ey! ¡Me mando un caballo! ¡Mango! ¡No! ¡Mango! ¡Melo, bolso! ¡Me mando un peluco! ¡No! ¡Me mando un transito! ¡Ey! ¡Me mando un cassette! ¡Macho! ¡Me mando unos zapatos! ¡Ey! ¡Casilo ya! ¡Ey! ¡Me mando el 6! ¡Ey! ¡Me mando un machete! ¡Uy! ¡Por el culo de la Ico! ¡Polo! ¡Me mando un peluco! ¡Todo! ¡Me mando un transito! ¡Ey! ¡Me mando un cassette! ¡Cajorlo! ¡Me mango los zapatos! ¡Un pinto! ¡Con el culo me la rincón! ¡Ey! ¡Me mango el 6! ¡Ey! ¡Me mango un machete! ¡Ey! 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 ¡Ey!